Actualmente hay un sorteo de 1000€ en figuras anime, mangas y mucho más Lo único que tenéis que hacer para participar es seguirme en Twitter Arroba Waitotaku y seguir los pasos que veis en pantalla Tenéis el link para participar en la descripción Bienvenidos a Adivina los ojos del personaje de Naruto y de Boruto Recordad antes de empezar como siempre 25.000 likes vale para hacer una segunda parte muy pronto Suscríbete, pulsa la campanita y también antes de empezar Voy a dejar por aquí en pantalla un ojo para que lo acertéis vosotros Es muy sencillo vale Very easy, si no aciertas te quito el carnet de Otaku Voy a tu casa y te lo quito Y dicho esto, dentro de vídeo Y el tiempo comienza ya Que ser el mejor amigo de Naruto, que ahora no me saldrá el nombre No me lo puedo creer Sasuke, Sasuke Lo has dicho muy rápido Saqué su pija Saqué su pija, nunca supe como se escribe ¿no? Pues respuesta correctísima era saqué su pija, muy bien niño Aquí tienes Fácil, ya lo sé No me jodas Kawaki Sí, correcto, muy bien Pero tan rápido Sí, justo era el que quería que me tocara así que Estabas tú rezando Que me toque kawaki, kawaki, kawaki Pensaba que le ibais a fallar esta Pero no, muy bien, oye Fallar esto es un pecado capital Kakashi, ¿no? Sí, es una zorra Kakashi Kurama, kurama Muy bien, el Kyuubi, amigo Muy bien Fallar esta, ya te digo ¿Te imaginas tener de mascota al Kyuubi? Yo la tengo ¿Tienes una zorra en casa? Ahora dice, sí Es Vamos, amigo Esto es fácil Pero bueno, pregúntame por si acaso ¿Es un poco pervertido? Yo creo que todos somos un poco pervertidos Sí, en el fondo sí, un poco todo En el fondo todos somos un poco Pero sí, correcto ¿Es pervertido? Jiraya, ¿no? ¿Jiraya? Jiraya ¿Cien por cien? Cien por cien ¿Tú crees que es el sapo sabroso? Viejo sabroso El sapo viejo sabroso, correcta Espero no acabar como él, ¿eh? También te digo Sí Eh, 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 eh Cuando vas al baño a cagar Eh, 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 oh, Shikamaru Y la ha soltado todo, ¿eh? Sí, correcto Era Shikamaru Qué rápida, coño No sé, no sé Más rápida que Minato ha hecho Soy Francesco Virgolini Buenas Hola, ¿qué tal? Este es Boruto ¿Boruto? Sí, estoy muy segura Segurísima Segurísima A ver, ¿tiene sentido que la sepas tan rápido por las cosas? Tú eres una zorra O sea, no Zorra, pero en plan, ¿me entiendes? No, de expectivo ya Exacto, zorra de Ari Mira lo que me ha dicho Perdón, ¿eh? Perdón Pues sí, correcto Era Boruto ¿Entre zorros se entienden? Exacto ¿Es de Konoja? ¿De Konoja? Sí, de Konoja Vale Es de los chavales estos, los 12, ¿no? Sí, correcto ¿Es chica o chico? Pues la apariencia parece chica ¿Es chica? Muy bien, amigo Ya lo tienes, ¿eh? Tenten Tenten Las notas que nunca sacaba en la ESO La verdad, nunca sacaba 10 es Correcto, amigo Muy bien Era Tenter Vale Este es de un cuerpo escombro Que está en una silla de ruedas rara Que ha revivido a seis cadáveres de gente conocida Te sabes toda su biografía Sí, que hizo un de uso ex máquina Como una olla para resucitar a todo el mundo Es Nagato ¿Cómo se llama? Nagato, correcto Era Nagato O en inglés Nagato Namiau Ostras, este es del equipo de Rock Lee Sí, no sé Igual me lo estoy inventando Está muerto No voy a decir nada Neji Neji Sí, es Neji No, no es Neji No, sí Sí, es Neji ¿Te gustaría ser el primo de Hinata? No Aquí tienes A ver A ver Tiene pinta de ser de la misma familia que Sasuke ¿Tú crees? Eso seguro Tiene pinta de ser miope ¿Puede que sea sarado? Lo tienes, es sarado ¿Sí? Muy bien, sí Esta era sencillita Miope, poca gente miope aparte de Obito Un poco miope, eh Aquí tienes Es de Ochiha Es de la familia Ochiha Muy bien, amigo Ojito Nunca mejor dicho Ojito Es un Sharingan Es un Sharingan ¿Y de quién es? Es posible que sea de Itachi ¿Itachi es tu última palabra? Sí ¿Estás segurísimo? Segurísimo ¿Convencido? Segurísimo Respuesta correcta, amigo Muy bien Era difícil Es que el ojo de Itachi es inconfundible Y no os digo nada de su ojete Cuidado, eh A ver Este es como una familia Se puede decir que es un grupo familiar Tiene el Rinnegan Ajá Las cejas naranjas Ya está Pain ¿Y un por cien seguro? Cien por cien Respuesta correcta ¿Te imaginas una cena navideña con todos los Pain? Yo no iría Yo tampoco A mí me invitan y yo no voy Que si no acabo como Hiraya Y no me apetece, la verdad El pelo azul La mirada es bastante característica de este personaje Te voy a dar una pista Que esto, si no lo aciertas con esto Ya no sé qué te puedo decir Y es que tiene el mismo nombre Que un famoso niño detective Conan ¡Sí, Conan! Es Conan Pero no el detective, eh Sí, sí Vaya pista que te he dado, eh Ay, qué bueno soy Aquí tienes Creo que es el hijo de Orochimaru ¿El hijo de Orochimaru? ¿Estás seguro? Creo que sí Piénsalo bien, eh Creo que sí, diría que sí ¿Sí? Venga, va Es el hijo de Orochimaru, muy bien ¿Pero cómo se llama? Mitsuki ¿Te la juegas a Mitsuki? Sí Pues respuesta totalmente correcta Era Mitsuki, el hijo de la serpiente Aquí tienes Me suena mucho ¿Una chica? Sí, es una chica La villa de la hoja Sí, vas a acertar 100%, confío plenamente en ti No me acuerdo de nombre Tiene abanicos Ah, no me acuerdo, no me acuerdo Por la T Me están mirando muchos nombres de la cabeza A menos el suyo Josefina Tú en el colegio tienes el temario Temari Ah, sí Aquí tienes Es un personaje femenino Femenino, correcto, muy bien Creo que lo puedes llegar a conseguir, ¿eh? ¿Qué personaje es? Vamos, tú puedes Hino Respuesta totalmente correcta Hino, muy bien ¿Te gusta Hino a ti? No, mucho, la verdad No le gusta Hino, hay amiga Hostia Uy Mental Lee ¿Cómo? ¿Cómo lo has llamado? Mental Lee se llama, ¿no? Mental Mental Estás casi cerca Estás cerca ¿Qué ha pasado? Se lo ha enganchado mi bolsa No me lo puedo creer A ver, lo has dicho mental Estás cerca ¿Metal? ¡Me corre igual! Metal Lee Metal Lee Hostia, no sé ¿Una piedra? Sí, una piedra más lista que tú No, es una piedra Hermano de Bruce Lee ¿El hermano de Bruce Lee? Claro Y piedra Ah Y lógica Lógica Rock Lee ¿Seguro que es Rock Lee? No ¿Estás seguro? Pikachu, ¿qué dices? ¿Qué Pikachu? ¿Qué Pikachu? ¿Estás seguro de que es Rock Lee? Exactamente, concretamente 100%, ¿eh? Podría ser su hijo Tú fíjate bien Sí, Rock Lee de pequeño ¿Rock Lee? Correcta, pasa el tiempo Pero lo habías dicho bien Muy bien, amigo Aquí tienes ¿Sale en Shippuden? Sí ¿Sale por la parte final? ¿Cuidado? Es de los Ototsuki Ya no te voy a decir más Es que no me sé el nombre Te voy a dar una pista Hay un anime Con un opening increíble Que tiene el nombre de este personaje No me sé el nombre ¡Dios! ¡No, no! ¡Kaguya! ¡Kaguya, no! Aquí tienes Es un Sharingan Se podría decir que sí es un Sharingan ¿Sale Naruto chiquito? Si pude Piénsalo bien Tú mira esa mirada Es una mirada penetrante Bastante Tiene que haber más Piensa No me sale ninguno ahora Empieza por M, ¿eh? Por favor ¡Madara! ¡Era Madara! ¿Sabes quién es Madara? Me lo tiré en el último momento, ¿eh? No te creo Aquí tienes Ojo Ojo azul Pero cuidado, no te confundas, ¿eh? Venga, juégatela Al prota, a Naruto, directamente Naruto Incorrecta Vaya Ojos azules Además, fíjate que la mirada No es tan Naruto La pista que te voy a dar Es que es muy rápido Es rapidísimo Minato Minato El padre Minato Ha entrado Ha entrado Yo creo que ha entrado El bar decide que ha entrado, amigo Era Minato Aquí tienes Vale Me suena Buen amigo de Naruto, ¿no? Un buen amigo de Naruto Diría que es un ninja de la arena Correcta, amigo Y ya está Pues ya lo tienes Si has dicho lo de la arena En el futuro es Kachekabe ¿Y quién es? Gaara ¿Gara, seguro? Eh, sí Correctísima Gaara Es que tiene unos ojos Que son inconfundibles Azul cielo Encima ojos azul cielo Este tío Lo ha creado Jesucristo Aquí tienes Me suena de algo, ¿eh? Ah, sí, de verdad que te suena Sí ¿A qué te suena? A ver, está muy sencilla Sí, sí, lo sé Me suena a serpiente A serpiente Incorrecta Incorrecta No, no es serpiente Pues Orochimaru Te acabo de decir Que no tiene nada que ver Con una serpiente ¿No me crees? Eh, no Bien hecho Haces bien en no creerme Porque era Orochimaru Pensaba, digo, tío Voy a intentar decírselo Súper serio No me ha hecho ni puto caso Ha dicho Orochimaru A ver, vale Se ve el pelo rosa Es verdad O sea que Vaya pista, amigo Es ojos verdes Y bueno, a mí me parece Bastante inútil este personaje No, hombre, no Pero por favor ¿Por qué? Es Sakura ¿Sakura? Respuesta correcta, amigo Era Sakura Pero, oye, inútil tampoco, hombre Bueno Que te puede curar, coño Imagínate que estás ahí Medio muriéndote ¿A qué le vas a pedir ayuda? Pues mira, prefiero morirme Antes de que me salve ella Es difícil Por lo que veo Tiene un sharingan Eh, no, no La máscara no te deja ver, ¿eh? Oh, vale, sí Acabo de ver el pelo rubio Creo que sé quién es Ya sé quién es Pues dilo ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Repite eso Que lo sé Por dos grandes razones Por el ojo y por el pelo Madre mía Los niños hoy en día Vas a fallar Tienes cara de fallar Miradlo, mira cámara Tienes cara de fallar ¿Es una chica? ¿No? ¿Sabes por dónde voy? Sí ¿Parece una chica? O sea que es un chico Es un chico Vale, vale, vale Empieza por H Haku ¡Correcta! Muy bien Qué bueno soy Haku una matata, amigo Muy bien Te he calculado, chaval Creo que te ha tocado Uno de los más complicados, ¿eh? Creo que lo sé, ¿eh? No te creo Es una familia de Naruto No me lo puedo creer ¡Sí! ¡Dios! Soy el bicho de Himawari ¿El Himawari correcta? ¿Pero cómo lo has visto tan rápido? Soy fan de Naruto Hostia, yo pensaba que ésta le iban a fallar Aquí tienes Orochimaru ¿No? ¿Orochimaru no? Pero no te alejas demasiado Te voy a dar una pista Que esta es la pista definitiva Tiene el nombre de un Pokémon Podríamos decir que compañero de Orochimaru en sus momentos Sí, ya sé quién es Es el de las gafas ¿Y cómo se llama? Kabuto Kabuto Era Kabuto Kabuto es un Pokémon Luego lo buscas por Google ¿Tienes camiseta de Naruto? No me fallas, ¿eh? Ya, ya Me suena el ojo Tiene sentido De hecho Bueno, es que te iba a decir que lo tienes en la camiseta Pero es que si te digo eso ¡No, mires tu camiseta! Vale, vale, vale Haciendo trampa Vamos, suéltalo Como cuando vas al baño Igual, cuando vas a cagar Suéltalo Vamos, tú puedes Es que no me acuerdo el nombre del personaje ¡Kakashi! ¡Por Dios! Me sonaba el nombre Pero es que no me salía Ha fallado con la camiseta de Naruto Hasta ya me decepciono ¿Es el Boruto? Esto es de Naruto Chiquito o Shippuden ¿Se podría decir que salió en Shippuden? ¿Creo recordar? ¿No me suena en Naruto? No tengo ni idea ¡Sas, sas, sas! ¡Sasori! ¡Grita lo más fuerte que te escuche el mundo entero! ¡Sasori! No ha gritado mucho más, ¿eh? ¡Sasori! Vale, ahora os toca adivinar este ojo Que por cierto, mucha gente dirá Pero wey, ¿por qué hay diferente plano? ¿Qué ha pasado? Los Uchiha nos enfermamos El día que fuimos a grabar Adivina los ojos No pudieron venir un vídeo de Adivina los ojos De Naruto Y que no estéis vosotros Así que como recompensa Os he puesto el más fácil de todo el puto vídeo Ahora te imaginas que no lo adivino Si falláis esto es para denunciaros, ¿eh? Hostia, ¿quién es? ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Que le viene Vietnam a Sasuke! ¡Que le viene Vietnam a Sasuke! ¡Suéltalo! Como decía la... Lo digo yo, lo digo yo, lo digo yo Es la que le robó el novio Es ella Es ella Es tu peor pesadilla, ¿eh? F por Sasuke F en el chat, amigos Pues sí, era Hinata La que te quitó el novio Y ha superado a Sasuke Y recordad que en la descripción Tenéis un sorteo de 1000 euros En productos de anime manga Y solo me tenéis que seguir en Twitter Así que seguidme en Twitter Que está en la descripción Espero que os haya gustado mucho este vídeo Que dejéis un like Comentad abajo F por Sasuke, por favor La veo en todos lados 20.000 likes para más Adivina los ojos de Naruto o de Boruto Si te saco los ojos, dejas de verla Seguidnos en Instagram Que está en la descripción